qué tal miente que estamos con un nuevo vídeo para el canal si es primera vez que estás pasando por mi canal me presento mi nombre es ederson rodríguez este vengo a contarles algo a decirle algo que muchas personas me preguntan y me dicen que cómo sobrevivo yo aquí en el extranjero con poco dinero para lo que no saben yo me encuentro actualmente en lima perú entonces como saben aquí en la capa siempre en la capital de cualquier país es un poco más costosa la vida yo le voy a contar cómo sobrevivo yo con poco dinero porque yo gano lo mínimo lo mínimo yo gano lo mínimo aquí en perú y yo le voy a decir cómo yo sobrevivo aquí en el extranjero específicamente en lima perú con poco dinero es fácil es sencillo así que escucha yo sé que muchas personas van a decir que no esté fomentando más la llegada de más extranjeros ojo yo no quiero fomentar más la llegada de extranjero hay personas que me preguntan de otros países como yo sobrevivo con poco dinero para que tengan en claro eso hay personas de otros países que me dicen que como yo puedo sobrevivir con tan poco dinero porque como muchos saben aquí en perú no se gana la gran cantidad de dinero pero si tú sabes sobrevivir con ese dinero que ya te voy a decir cómo es sencillito tú lo vas a poder lograr así como yo lo estoy haciendo ya yo voy para dos años aquí en perú cuando cumpla específicamente los dos años voy a hacer un especial de dos años aquí en perú como es sobrevivió de que he trabajado y todo eso así que toma asiento y empecemos con el vídeo bueno mi gente sencillo yo sobrevivo aquí en perú primero que nada que no puede faltar en mi vida es siempre poner a dios por delante eso a mí no me falla yo no sé qué creencia tengas tú yo no sé si seas ateo de verdad yo no me puedo meter en la vida de la demás yo respeto cada creencia pero yo siempre alevar cuando me levanto cuando me acuesto cuando salgo a la calle cuando llego yo pongo mi camino siempre en dios y nunca nunca falla otra cosa mi gente que yo siempre hago es andar con la humildad por delante no tirársela con el ego el mejor ego del mundo no porque tú eres extranjero no la humildad tratar de adaptarse a la vida de los demás mi gente porque hay mucha gente irrespetuosa gente sinvergüenza gente que de verdad no se quiere adaptar a la sociedad a la cultura y a los países que van y eso para mí es una falta de respeto que tú vayas para otro país a no adaptarse y a no hacer las cosas de verdad correcta yo mi gente trato de adaptarme lo más posible las personas que me conocen las personas que han visto mis vídeos que es de verdad han sido fiel en mis vídeos y conocen todos mis recorridos por perú como yo llegué a perú como le he echado pichón como le echado bola en este país para yo estar un poco estable mi gente no voy a decir que esto ya no para estar un poco estable gracias a papá dios de verdad yo si no trabajo no como no le pido nada a nadie no le quito nada a nadie yo lo gracias a dios que a mí no me falta nada gracias primeramente a él y gracias a mi humildad gracias a mi perseverancia que es lo que yo hago día a día gasto lo mínimo porque se tiene que gastar lo mínimo no derrochar dinero en tonterías derrochar dinero que muchas personas que vienen a otros países a fomentar la bebida a estar de desorden público eso a mí estoy de acuerdo con eso mire yo le doy gracias a dios alguna vez envío para venezuela cosa también envía nosotros de verdad nos portamos creo yo que bien nos portamos de verdad bien aunque hayan personas que comenten lo que comenten en mis vídeos nunca van a sacar una mala palabra de mi persona porque muchas personas piensan que con decir cosas feas en mi vídeo nunca me van a escuchar decir alguna mala palabra a mí entonces eso es lo que yo siempre he tenido en mi vida es sencillito ahorro aunque yo gane lo mínimo aquí como sobrevivo ahorrando yo compro lo mínimo como no ando comprando tonterías en la por ahí en la bodega no ando por ahí derrochando el dinero en cosas que no se deben y de verdad muchas personas me ganan más que yo ojo hay muchas personas que yo conozco y ganan muchísimo el doble el triple más que yo y personas que no me creen que yo pago mi arriendo yo pago 350 soles de alquiler aparte tengo que tenemos que comprar la comida tenemos que comprar algunas veces las medicinas de la niña y muchas personas a veces no creen que yo con poco dinero es más le voy a decir cuánto yo gano aquí en perú yo solamente gano aquí en perú 30 sol y yo lo doy gracias a dios que mucha y mi esposa 30 soles y muchas personas no creen que con esos 30 soles yo sobrevivo pago alquiler logró enviar para venezuela es eso mi gente yo creo que es la perseverancia no rendirse andar siempre con la humildad por delante pedirle a dios andar ahorrando poquito a poco así sea de 5 soles en 5 soles y siempre así yo creo que es eso pero yo creo que la mayor la mayor satisfacción y la mayor cosa que pueda haber en el mundo y para que a ti te vaya bien yo creo que es tener la humildad por delante y andar siempre con con honradamente y es eso pero yo no tengo más cosas o sea no le voy a decir más cosas que sean mentiras porque esa es mi vida así vivo yo no sé cómo vivan mucho yo de del trabajo a la casa de la casa al trabajo algunas veces sacamos a la niña un parquecito le compramos alguna tontería alguna cosita ahí pero no andamos derrochando plata que vamos a comprar una camisa la mejor camisa voy a comprar los mejores zapatos no mi gente yo no yo me voy para donde sea barato compro los zapaticos de 40 soles me compro una camisita de 10 solicitos unos pantaloncitos que me cuenten 30 35 soles y yo ahí me ahorro bastante y eso que yo me ahorro puedo ayudar la gente en venezuela hay muchas personas que se quieren comprar lo caro que yo me voy a comprar unos night que me voy a comprar la mejor camisa eso a mí de verdad no va conmigo y yo creo que es la estrategia que tengo yo y si ustedes la aplican se van a dar cuenta yo tengo una encancía donde yo meto plata poco a poco no pago mi alquiler yo voy metiendo plata y eso yo lo voy a ver lo voy a abrir en diciembre estamos ya en febrero pero empecé a reunir en enero y yo lo voy a abrir en diciembre entonces suscríbete al canal que yo en diciembre voy a abrir esa encancía para ver cuánto yo logré reunir desde ahorita de este año de empezando desde 2020 hasta hasta diciembre que ya está culminando el año para el 2021 para ver cuánto logré reunir ganando 30 soles o suscríbete al canal para que cuando yo haga eso en diciembre cuando yo abre esa encancía ve cuánto yo logré reunir ganando 30 soles aquí en perú en el extranjero entonces eso para muchas personas que me encuentran que como sobrevivo yo es simple eso no andan no andes derrochando plata en cosas que no deben donde andar bebiendo que con eso que tú andas bebiendo alcohol puede ayudar a tu familia no andar comprando tonterías no querer tirarte la de que tú eres el mejor del mundo mientras allá en venezuela vive en un rancho en un cerro entonces no anda con humildad como siempre mi gente con humildad yo humildemente vengo de un barrio pero me creo que me comporto como tiene que ser me comporto con humildad me comporto con respeto y trato y estoy adaptándome al país que estoy le agradezco y siempre le voy a agradecer a este país nunca lo voy a dejar de decir si ven mi vídeo siempre lo digo y agradecido estoy y yo creo que es el mejor método que hay para que a ti te vaya bien en la vida humildad respeto primero que nada y que no ande comprando tonterías en la calle eso es lo que yo hago entonces eso lo que le quería decir que le quería comentar que le quería compartir a toda mi gente lo que son mis fieles seguidores que ven mis vídeos desde el principio de que yo llegué aquí a perú saben mi vida saben lo que he pasado que siempre se los comento saben lo que puedo estar pasando que pronto se lo comento por por privado y de verdad muchas gracias le agradezco a eso yo puedo tener casi dos mil suscriptores muchos no ven mis vídeos pero yo de verdad quiero quiero que estén conmigo los que realmente son fieles los que realmente les gusta mi contenido los que realmente quieren ver la vida de este humilde servidor y de su familia que vaya creciendo poco a poco he caído pero me levantado y es como 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 en todas partes mi gente como como en todas partes que hay una balanza que hace así pero si tú la dejas y así se queda la balanza entonces hay que ponerle peso para que vuelva a subir la balanza y ese es mi vida mi pequeña vida entonces eso se perseverante se humilde y siempre con dios por delante y nada te va a faltar así que me entera eso lo que yo le quería comentar gracias gracias por ver una locura más mía unas ocurrencias era eso lo que le quería comentar nos vemos un próximo vídeo no olvides suscribirte al canal para que siga viendo contenidos de este humilde servidor gracias gracias y chao chao nos vemos un próximo vídeo gracias un próximo vídeo y